Y para ustedes, sus canciones, el Grupo Mecano de España, hoy en el Show de las Estrellas. Trabaja, despídete, casi siempre se le hace de día, mientras María ya se ha puesto en pie. Ha hecho la casa, ha hecho hasta café, y la espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda, sin mucho afán, quiere cama, pero otra variedad. Y María se moja las ganas en el café, magdalenas del sexo convexo. Luego al trabajo, en un gran almacén. Cuando regresa, no hay más que un soñer. Taz y tú no que usar por turnos, cruz de navajas por una mujer, brillos frotales despuntan al alba, las sangres que piñen de barba el amanecer. Pero hoy como olvido redada en el treinta y tres, Mario vuelve a las cinco menos diez. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve. A unos novios comiéndose a besos, el pobre Mario se quiere morir. Cuando se acerca, para descubrir, que es María con compañía. Cruz de navajas por una mujer, brillos frotales despuntan al alba, las sangres que piñen de barba el amanecer. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve. Por su calle vacía a lo lejos, solo se ve. Por su calle vacía a lo lejos y solo se ve. Sobre Mario de bruces tres cruces, una en la frente la que más dolió, otra en el pecho la que le mató y otra miente en el noticiero. Dos drogadictos en plena ansiedad, roban y matan a Mario un postigo, mientras su esposa es testigo desde el portal. En que recruten navajas por una mujer, brillos mortales despuntan al alba, sangres que pillen de mal mal amanecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!